Vaya Semana Santa que tuvimos en México. Lo que debía ser tiempo de desconexión y de reflexión se convirtió en una de las semanas más violentas del año gracias a la fallida estrategia de seguridad de este gobierno morenista. Del 1 de abril al 7 fueron asesinadas 506 personas en el país, un promedio de 72 personas al día. Nos enteramos de balaceras en zonas turísticas, de masacres, de personas desaparecidas, incendios de automóviles, mientras que los encargados de la seguridad en el país decían que todo estaba de maravilla y garantizado para la Semana Santa. En la zona turística de Acapulco se dieron dos ataques, el primero en la playa Dominguillo y el segundo en Caleta, sin importar que ese destino turístico tuviera más del 70% de ocupación hotelera. En Cancún, en pleno bulevar, uno de los más concurridos por los turistas, fueron asesinadas cuatro personas. En Zacatecas, la noche del Viernes Santo, fueron asesinados a balazos cinco jóvenes de un club de motociclistas en el municipio de Calera. En Morelia, Michoacán, incendiaron más de seis automóviles en un estacionamiento público. En San Luis Potosí, lo que era una búsqueda de 23 personas que viajaban en transporte turístico, se convirtió en la aparición de 122 víctimas de secuestro en Matehuala, migrantes en su mayoría. Y mientras tanto, las autoridades federales y estatales dicen que no pasa nada, que todo está bien. México se está convirtiendo en un cementerio donde las familias no pueden ni salir de vacaciones con seguridad y con tranquilidad. Hay que alzar la voz. El gobierno federal tiene que actuar ya. Basta de abrazos. Basta de abrazos.